Hola, buenos días para todos y todas, ya hoy es sábado, fin de semana y hoy pues el Arcángel Rafael nos hace una invitación muy especial y es que en este fin de semana nos liberemos de todo lo tóxico y especialmente a nivel del cuerpo físico, entonces vamos a hacer dieta blanda, podemos hacer ayuno, podemos alimentarnos de verduras y vegetales, es un tiempo muy importante porque este fin de semana específicamente es un tiempo de integración, entonces todos los procesos que vamos haciendo, que venimos haciendo a lo largo del mes, hoy es un día que tiene la energía disponible para integrarla, entonces para que eso pueda integrarse pues nosotros debemos estar sutiles, para que esa información a nivel emocional, a nivel mental, a nivel energético se pueda anclar en el cuerpo físico y generar las manifestaciones en los sistemas como el ADN, en los átomos, en nuestros órganos, ¿sí? Entonces para eso es necesario que estemos pues limpios y sutiles, entonces pues mi recomendación es que este fin de semana hagamos un detox, que evitemos consumir lácteos, licor, cerdo, res, como todas las cositas que son muy densas y que el cuerpo requiere mucho esfuerzo para poder metabolizar y que de esa manera entonces el cuerpo tenga la energía disponible para metabolizar los otros procesos energéticos y poderlos integrar, deseo que entonces este fin de semana sea luminoso, equilibrado, balanceado y saludable. Muchas bendiciones, feliz fin de semana, chao.